Este es un reporte especial para los seguidores de Noticiel.mx Nos encontramos en estos momentos en la avenida 8 de Julio al cruce con la calle 1 y la calle 3 en la plena zona industrial donde personal de la policía del estado localizó un vehículo, un Jetta de modelo atrasado el cual presenta varios impactos de bala, al menos 10 que se aprecian a simple vista y aparentemente de grueso calibre. El vehículo estaba abandonado y en estos momentos se tiene cercado este punto son dos carriles de circulación en el sentido norte a sur de la avenida 8 de Julio los que están cerrados a la circulación y en estos momentos está a la espera de personal del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses y personal especializado para que haga revisiones del vehículo también se espera la presencia de personal de revisión canina para revisar si eventualmente trajera o armas o drogas o algún artefacto dentro de este automotor. Este fue un reporte especial para los seguidores de Noticiel.mx me informo, Juan Carlos Huerta Vázquez.